¿De qué sirve lamentar que te hayas ido? Eso no cambia nada, sigo por dentro herido En el infierno me encuentro sumergido Pero no me quemo, sigo teniendo frío Desde que te fuiste quiero meterte al olvido Pero por más que intento, nunca lo consigo Tenerte en la cabeza tal vez será mi castigo Sigues en mi mente, en directo te lo digo Todos los caminos me llevan contigo ¿Para dónde me hago? ¿Para dónde el camino? Te llevo hasta el corazón, pero sigo estando vivo A veces esperando a que regreses conmigo Muchas otras veces bien borracho con amigos Pero siempre extrañándote, no sé si me explico Cuando despierto por las madrugadas Si tú no estás conmigo, me llevan la chicada Pasan las horas y no he dormido nada Veo tu foto y se me dobla la mirada Corro a acostar y abrazo una pincha almohada Me siento tan solo, me siento enamada Recuerdos vienen y se van Unos buenos y otros para mal Perdiendo el rumbo me pregunto dónde estás Si es una pesadilla, ya quiero despertar Recuerdos vienen y se van Unos buenos y otros para mal Perdiendo el rumbo me pregunto dónde estás Si es una pesadilla, ya quiero despertar Reconozco que yo también fallé En qué veces fui duro, nunca te lastimé Tú conocías mi vida y todo lo que pasé Estar bien a tu lado siempre fue lo que busqué Pero me cansé, no pude y me derrumbé Quiero que entiendas que todo te lo entregué Solo recuerda que yo sí te ayudé Cuando estaba muy mal por levantarte me esforcé Te lo intenté, no digas que no traté En muchas ocasiones las mentiras te envasé Siempre te lo dije, una y otra vez Si tú me quedas mal, me pierdes como la voz De que agradezco todo lo que me has dado Las traiciones tú sabes que no perdono Se pierde la confianza, te tiro al abandono Me dejas destrozado, pero aún así reacciono Todavía no muero, conmigo no es acabado Aquí sigo de pie, aunque bien lastimado Solo me queda decirte, ya no importa lo pasado Y aunque no lo he olvidado, pues atrás ya se ha quedado Si regresas, te advierto una cosa Aquí todo ha cambiado, ya no es color de rosa No me arriesgo a repetir la historia Ahora la relación se vuelve peligrosa Mejor no vuelvas, que ya tengo otra vieja Yo no pierdo el tiempo, tú para que me dejas Mejor no vuelvas, que ya tengo otra vieja Yo no pierdo el tiempo, tú para que me dejas Yo no pierdo el tiempo, tú para que me dejas Mejor no pierdo el tiempo, tú para que me dejas